Quiero primero que nada decirle al señor Gobernador, de una vez más los cuarentas estamos muy agradecidos y orgullosos de que nos traiga una persona tan significativa, no nomás el reconocimiento, de que sabemos que tiene una empresa especial y personal, pero que además es un hombre que se ha destacado mundialmente por su valor, por su presión, por su determinación y entrega del gobierno. Señor Gobernador, si lo dejan, me está hablando, me escuchen, decirle que nos da mucho gusto, señor Gobernador, que aquí en Juárez, una vez más, nos da testimonio de los cuarentas, de su preocupación, de su determinación, de nos dar señales claras que la unidad del Estado está fundamentalmente con el hermano mayor, como usted lo ha dicho muchas veces, el hermano mayor, que por generaciones dio muestras, porque ya no hemos estado trabajando en el país. Señor Gobernador. Ciudad Juárez, una ciudad valerosa, heroica, como el Congreso del Estado determinó llamarla, no nomás por su historia, por su gente, por la gente. Aquí veo muchos, muchos actores, actores de la historia de Juárez, historia de oportunidades, que en determinado momento generaron muchas oportunidades para nuestros compatriotas, los pobres de los pobres, que vinieron de todos los ciudadanos del país. Hombres que generaron en su propio punto oportunidades, oportunidades viendo condiciones de futuro, pero también reconociendo el pasado, el origen de nosotros, que somos dominicanos. Por eso, no quiero lograr, por no permitir a ninguno, un reconocimiento muy especial, a todos los empresarios, que sin lugar a dudas, dieron pie a que actualmente estemos muy orgullosos de lo que les generamos en manos.